Buenas tardes, como ustedes ya verán, aquí sigo otra vez, como acaban mis vacaciones, y al lunes, a la universidad, no ma, que opa, pues si, el día de hoy, el día de hoy, el lunes a la universidad, a ver como me va, ojalá bien, dos días de vacaciones, a disfrutar estos últimos dos días, día lunes, a través de la escuela, ya va. Ok, muy bien, así ya, porque estoy mirando la pantalla y la cámara para acá, ahí está la cámara, ahí. Cosas que hay que hacer antes de entrar a la escuela, número uno, descansar, porque va a ser un largo día. Gracias. 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 Lo próximo que hay que hacer es comer. Comer algo que nos guste, que nos caiga bien, algo saludable Pero bueno, como les decía, una comida no hace mal el día Así que, pues por qué nos hacen un chesito o algo, ¿verdad? A ver qué hay, vámonos ¡Mamá! ¡Pos hora! ¡Mamá! ¡Pos hora! ¡Mamá! ¡Pos hora! ¡Mamá! ¡Pos hora! Bueno, como ya ven, no hubo comida No me pusieron mi cheque de la semana Muy apenas me alcanza para mi domingo Valió Y no, no me la comí toda la comida yo ¿Oyeron? Yo no me la comí toda Bueno amigos Ahí les va un truco que nadie sabe Más que yo Ahí va Ahí va ¿Qué va? ¡Papá! ¿Los comí el truco o qué? Nadie se lo sabe Y yo Nomás Y pues bueno Eso es todo lo que se hace En un día Antes de ir a la escuela Así nomás Descansar Descansar Comer Y volver a descansar ¡Papá! 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 De ahí a la estación El bus Porque no tengo carro Tengo licencia pero no tengo carro Bueno como les decía Me estoy yendo en la ruta Por ni modo A batallar un rato Y Que hueva Estarse levantando a las Cuatro y media Todos los días Y Pues bueno amigos Espero que mañana lunes Me vaya bien Gracias Pero bueno amigos Espero que mañana lunes Me vaya bien Y Pues ahí estaré A ver si Ya aquí nomás Con estrellita No me ignores No me ignores Estrellita Hey Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te voy a catafixiar Está guita No hace caso Perra vaga Bueno amigos Esto es todo por hoy Espero les haya gustado Si no Ni modo Intentaré mejorar Eso espero Ojalá sí Así sea Dios quiera Y Hasta la próxima Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!